Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete ¡Hijo! ¡Ay, mami! ¡Ya es muy tarde! Debes despertarte más temprano ¡Oh, claro, mamita! Bueno, no sé qué tengo para hacer hoy, no sé qué aventuritas haya por ahí, pero bueno Voy a salir a ver, dar un vistazo, me voy a llevar este cubito ¿Quiero jugar en el camino? ¡Ay, porque sí! Nunca he podido armarlo Bueno, ¿ya me voy? ¡Ajá! ¿Por qué se ven mis hermanos ahí? ¡Qué raro! Bueno, ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy Y no sé qué es lo que voy a hacer en verdad Ay, a ver, me voy a sentar aquí a comer un poquito ¡Qué rica frutita! Bueno, ¿ya desayuné? Ya es momento de que salga a explorar, pero no sé qué hay que hacer Ay, chancho, porque ahí están, está bien No sé qué es lo que hay que hacer Ay, no tengo idea de qué puedo hacer A ver... ¡Oh! Voy a visitar a mi abuelo Hace muchísimo tiempo que ya no la visito ¡Abuelo! ¿Dónde estás? ¿Por qué tu puerta está abierta, abuelo? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Pero en dónde está mi abuelito? ¡Abuelo! ¿En dónde estás, abuelo? ¿En dónde te has metido esta vez? ¿En dónde te metiste? A ver... Siempre está por aquí, pero no lo puedo ver A ver... Otra cosa de la que le gusta hacer Es salir a pescar Pero no... ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Abuelo! ¡Abuelo, sal de ahí! ¿Qué es esto? ¿Por qué mi abuelo está así? ¡No! ¡No! Al parecer mi abuelo se ahogó y se murió ¡Ay, no! ¿Pero qué es esto? Tengo que recuperar a mi abuelo Así que voy a viajar al cementerio Me da muchísimo miedo, pero... Pero es lo único que se me ocurre para poder hacer ¡Ay, no! Bueno, no importa, me voy a ir en carrito Y tengo que apresurarme Así que ya Ya me voy a ir rapidísimo ¡Ay! ¡Ay, no sé qué pasó! Pero ya me tengo que ir rápido, rápido, rápido ¡Bueno, espera a llegar pronto! ¡Oh, abuelo! ¡No, abuelo! ¡No te debe de pasar nada! ¡Ay, bueno! ¡Me voy a apresurar! ¡Ay! ¡Pero ¿en dónde estoy? ¡Ay! ¿A dónde he llegado? ¡Ah, sí! ¡Ya me acordé! ¡Vení al cementerio! Bueno, bueno Aquí estoy ¡Ay, sí! Bueno, aquí está el cementerio ¡Ay, ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? Sí, aquí estoy en el cementerio Bueno, muy bien ¡Hola, señor! ¿Por qué viene por mí? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! No vengo por ti ¡Vengo para llevarte! Al igual que me llevé a tu abuelo ¡Oh! ¿Cómo que te llevaste a mi abuelo? ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creer que esto esté pasando! ¡Ay! ¡Brujita! ¡Algo está pasando! ¡Oh, sí! ¡Me he enterado que se han llevado a tu abuelo! ¡Sí! ¡Se han llevado al abuelo! ¡Oh! ¡Se lo llevó la muerte! Lo que pasa es que lo convirtió en un fantasma Se ahogó y se murió Y ahora la muerte lo tiene Si quieres liberarlo Tienes que encontrar la famosísima Espada de sangre Te voy a contar la historia ¿Qué te parece? ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Cuéntame la historia! En algún lugar del bosque existe una espada llamada la espada de sangre, quien logre tenerla será el portador y tendrá la capacidad de derrotar a la muerte, así que tienes que encontrarla y derrotar a la muerte. ¡Oh, muy bien! Así que esa es la historia de la espada de sangre. Sí, claro, tienes que ir a encontrarla para que puedas rescatar a tu abuelo. ¡Oh, muy bien! Entonces iré a encontrarla. Necesito apresurarme. Claro, ve con cuidado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Ah, por cierto! ¿En dónde está mi abuelo? ¿En dónde está mi abuelo, brujita? Está ahí abajo, con los demás muertos. Bueno, lo voy a ir a visitar, a ver si lo puedo ver. No sé en dónde estoy. Oye, abuelo, ¿en qué te has metido? A ver... ¡Oh! ¿Qué es esto? Mi abuelo es un fantasma. Abuelo, ¿qué te pasó? ¡Ay, no lo sé! Estaba... Estaba pescando. Mira, te voy a contar la historia. ¿Qué te parece? ¡Oh, está bien, abuelo! La historia comienza así. Era como cualquier día de mañana. Yo estaba así en mi camita bien acostado. Y de repente... De repente me dieron ganas de ir al baño. Y empecé a buscar en dónde podía... En dónde podía ir al baño. Y me acordé que... Que puedo hacer del baño yo aquí en mi cama. Aquí yo me hago así, bien cochino. Y bueno, entonces, después de hacer del baño, quise ir a pescar y agarré mi caña de pescar. Pero... Pero ya iba con mi caña así y todo iba... Todo iba perfecto. Así, así. Todo iba muy bien. ¡Oh, sí! Todo iba muy bien y yo estaba bien dispuesto a pescar. Y me acosté un rat... Bueno, me senté y me puse a pescar así. Pero no pescaba ningún pez y luego me moví del lugar. Y me acomodé en otro y simplemente me puse a pescar otra vez así. Pero no pescaba ningún pez. De hecho, ni siquiera le atinaba al agua. Ahí está. Ya le atiné por fin. Y tampoco podía pescar. Entonces, me acomodé del lugar y me senté y estaba dispuesto a pescar. Así. Y... Y ya. De repente me distraje viendo unas nubes. Ah, yo estaba viendo las nubes así bien bonitas que están. Y luego me quedé dormido así. Me quedé... Me quedé dormido ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? Y me quedé dormido así. Y... Y... Y simplemente me quedé aquí en el... Así. Y... Y me resbalé. Y ahí ya no pude salir porque yo no sé nadar. Intenté salir así pero ya no podía. Y ahí... Y ya. Eso es todo lo que me acuerdo. ¿Cómo ves? ¡Ay, abuelo! Pues yo lo que veo es que eres muy distraído. ¡Y mira! Te resbalaste y te moriste y ahora estás aquí con los demás muertos. ¡Ay, sí! Pero... Pero no quiero estar aquí. Quiero regresar a mi cuerpo porque quiero terminar de pescar. ¡Ay, abuelo! Pues te voy a ayudar a salir pero tengo que encontrar una espada. Para derrotar a la muerte y poderte llevar porque si no no voy a poder llevarte. Muy bien. Ten cuidado, eh. ¡Ay, sí! No te preocupes. Bueno, voy a salir y voy a tratar de encontrar esa espada. ¿En dónde se encontrará la espada de sangre? ¡Ay, eso va a estar súper difícil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, ya, ya, ya! ¿Qué, qué, qué es esto? De repente empezó a llover otra vez. ¡Oh, ya viene la muerte por mí! ¡No, no, 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 no! Tengo que salir de aquí del cementerio y encontrar la espada de sangre en el bosque, pero no sé por dónde empezar a buscar. ¡Esto va a estar complicado! ¡Ay, no! ¿En dónde estará esa espada? Bueno, aunque no me venga siguiendo la muerte, está bien. ¿En dónde estará la espada? ¡Ay, esto va a estar muy complicado de encontrar! ¡Ay, qué miedo! Bueno, muy bien. Ya vengo aquí buscando y a ver... ¿En dónde se encontrará esa famosísima espada de sangre? ¡No lo sé! Bueno, a ver... ¿Tal vez es para acá? ¡Ay, no lo sé! Pero me da mucho miedo estar aquí. ¡Oh! ¡Ay, ¿en dónde está? ¡No sé! A ver, voy a intentar buscar más y más y más. ¡Ay, espero encontrarla en un rato! ¡Ay, pero ¿en dónde me he metido? ¡No sé! ¿En dónde estoy? Bueno, a ver... ¿Qué es esto? ¡Tengo mucho miedo! ¡Oh! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Es la famosa espada de sangre! Así que ahora sí puedo... ¿Puedo ir a pelear? ¡Puedo ir a pelear! ¡Oh, sí apestoso! A ver, ¿en dónde estás? Ahora sí tengo la espada de sangre. ¡Con esta puedo derrotar a la muerte! ¡Y cuando derrote a la muerte me puedo llevar a mi abuelo de regreso a su casa! ¡Ni regresarla a su cuerpo! ¡Ahí está la muerte! ¡Ya viene por mí! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sólo dos espadazos! ¡Genial! Bueno. Ah, ya la tengo, pero... Pero a ver, le voy a preguntar a la brujita qué más tengo que hacer. Porque no creo que sea así de fácil solamente. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Brujita! ¡Brujita! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la espada de sangre? Me la tienes que regresar. De hecho, se la tienes que dar al brujo de abajo. Porque esa espada no te la puedes llevar. Te hará daño. Te hará mal. Es un maleficio. ¡Oh, muy bien! Entonces se la voy a dar al brujo. Se la voy a dar al brujo y ya me puedo llevar a mi abuelo. Para regresarle a su cuerpo. ¡Abuelo, eres libre! ¡Ay, muy bien! Ya me quiero regresar a mi cuerpo. Tengo ganas de hacer pipí. ¡Ay, muy bien! A ver, chamán. ¿Qué pasó? ¿Por qué entras sin tocar? ¡Ay, lo siento! Bueno, le traigo el espada de sangre. ¡Oh, perfecto! Arrójala en el altar. Muy bien. ¡Ahí está! ¡Oh, arriba del altar! ¡Ahí está! Gracias. Ahora te puedes ir. Muy bien. Ya me puedo llevar a la abuela, ¿verdad? Sí, claro. Con cuidado. Muy bien. ¡Vámonos, abuelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí, ya voy, ya voy. ¡Ahí voy! No te adelantes tanto. Que no puedo correr. Ya estoy viejo. Pero ahí voy. Yo te voy siguiendo. Muy bien. ¡Vámonos, abuelo! Tenemos que llegar. Tenemos que llegar de inmediato a tu cuerpo para regresarte. Que todo vuelva a la normalidad. Sí, claro. Ya quiero estar normal otra vez. ¡Oh, muy bien! ¡Ay, abuelo! Bueno, vente. No te metas al agua. ¡No! Los fantasmas no nadan. ¡Ay, ya lo sé! Me lo dices muy tarde. Bueno, abuelo. Tenemos que regresar de inmediato a nuestra aldea. Vámonos porque nos espera un buen camino. Sí, está muy bien. Bueno, abuelo. Vente. Apresúrate, por favor. Sí, ya voy. Ya voy. Muy bien. ¡Ay, abuelo! Sí, estamos aquí en la aldea. Mira. No llegamos. ¡Ay, qué felicidad! Ya puedo regresar a mi cuerpo porque tengo que hacer del baño. ¡Corre, abuelo! Sí, ya voy. Ya voy. Apresúrate tú. Tienes que verificar que mi cuerpo siga ahí. Esté bien. Muy bien. ¡Corre, abuelo! ¡Corre, corre! ¡Corre, abuelito! ¡Tenemos que llegar! Sí, ya voy. No te presures. ¡Hola, Ori! ¡Hola! Muy bien. Muy bien. ¡Ya, por fin! Te puedo regresar a tu cuerpo. ¡Ay, abuelo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ya ves! ¿Estás listo, abuelo? Sí, claro. Vamos a ver si aquí está tu cuerpo. ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Métete en él! ¿Cómo le hago? A ver, sígueme o no sé. Bueno, tú intenta meterte. Muy bien, pero volteate porque me da pena. Está bien, abuelo. ¡Yo me volteo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, wow! ¡Abuelo! Sí, ¿qué pasó? ¡Ay, ya regresaste a tu cuerpo! Sí, ya pude regresar. ¡Oh, qué genial! ¡Y, ay, qué raro fue esto! Bueno, abuelo, vente y sígueme y métete a tu casa ya, por favor. Sí, ya, ya no quiero salir hoy. ¡Ay, abuelo! Bueno, ya te metes a tu casita. Sí, está bien. Muchas gracias, Aen. Ay, bueno, otra aventurita más que completo. Si este videíto les gustó, recuerden dejar su like, suscribirse y compartir. Con esto me despido y adiós.